Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility, en un servidor público y bueno, aunque yo he intentado botar la planta nuclear, desde luego he sido la única El resto de gente pues ha botado el mapa clarito, que es el que preferían, así que vamos a ello Creo que no voy a ser la bestia, a ese punto estaba yo un poco tranquila porque tenía las probabilidades medianamente bajitas Entonces, bueno, confiaba la verdad, me estoy fijando en quien es la bestia y resulta ser el nivel 12 Ay, no te creo, otra vez está pasando esto, pero que ocurre aquí, o sea, que le pasa a Fli? Es que yo quisiera saber si solo me pasa a mí, o si de verdad le ocurre a más gente, pero de un día a otro de repente esto es demasiado raro El otro día era el suelo, o el suelo está perfecto, o sea, da igual para donde mire, y lo que hay problema es como en las paredes, no sé qué ocurre Pero no me gusta, me siento un poco encerrada aquí de repente A ver, jope, es que cuando viene alguien, yo ya no sé si es la bestia, si no es la bestia, no ve absolutamente nada La gente está fallando por todos lados Tenemos algún nivel medianamente bajito, aunque el más bajito de todos se supone que lo tengo yo al lado Entonces, esa persona no está fallando, vendrían siendo los otros, así que vamos a intentar ir a salvar, aunque de momento no pierde vida Y eso quiere decir que la bestia estaba campeando un poco, no lo sé, porque ahora sí está perdiendo Entonces, ¿hasta qué punto? Vale, no, no está campeando, perfecto Pues muy bien, entonces hemos tenido suerte Hemos tenido bastante suerte Porque ha tardado un poquito, o sea, tampoco ha sido una bestia idea mientras llegaba Pero, digo, verás tú como ande campeando Lo que se nos puede llegar a complicar, ¿no? al final Pero bueno, mira, ya hemos hackeado un ordenador, a lo mejor deberíamos ir al centro Que he visto que han fallado por ahí Me daba la sensación Vale, vamos a saltar Para que cuando se meta, no salte el fallo Por lo que pueda pasar Pero bueno, vamos a jugárnosla un poco, ¿no? Como digo, la bestia es nivel 12 Espero que sea nivel 12 real Y no... Cosa rara Ay, no, pero ¿qué pasa? O sea, no he sido yo, ¿verdad? Todo el mundo está fallando hoy A ver, que no venga, por favor Ya le estamos dando las indicaciones de dónde están todos los ordenadores prácticamente Ay, no, 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 no Me da igual Lo conseguí, creo No puede ser Qué mala suerte Es que si me quitaba Estaba claro que igualmente iba a salir mal la jugada Verás ahora el problema Como pille... Buah, que no pille a la otra persona Es lo importante Que no llegue... Ay, bien, bien ahí Madre mía Pues menos mal, la verdad Yo no sé lo que estoy viendo Listo, listo No, vámonos para otro lugar Vámonos Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ha tenido un golpe fantasma ahí, eh Cuidado Pero me ha asustado Vale, la parte buena Por decirlo de alguna manera Es que alguien ha hackeado otro ordenador Vale, yo me quedo hasta aquí Listo Nos vamos Ahí está Y seguimos dando vueltecitas Ahí te quedas Vamos a venir hasta aquí Así que nos vamos a tirar por este lado Que no te vea, hombre Uy, uf, 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 verás Espero que no le dé por mirar ¡No, sí me vio! Amigo, espero que no le dé por mirar Donde estoy De verdad Teniendo a la gente delante Y viene a por mí Siempre, hombre No, espérenme Ay, Dios mío Ay, gracias Ay, ¿se llevó los puntos? No sé si ella se llevó los puntos o no, eh Pero igual agradezco que me esperara ¡Qué amabilidad, Dios mío! Vale, vamos a intentar abrir esto La única sala que me ha dado problemas Es esta de momento En realidad Mira, ¿veis? Esta línea Que viene de esta sala Pero de momento En ningún otro lugar Me ha parecido cosa rara Vale Esto lo tenemos ¿Estás por aquí? No Digo, a lo mejor Esta es el extra Podemos hackear No sé dónde está el resto La verdad Por no habernos ido O sea Yo estaba por buscar el extra Pero en realidad También lo que estaba mirando Era donde había ido Mis compañeros Porque no veía a nadie Qué mala pata, ¿no? O sea En realidad No sé si nos han dado los puntos Porque no me he fijado Pero deberían Porque hemos abierto la puerta Y hemos hackeado Todos los ordenadores Igual Igual Bueno Ya sabemos Que hay gente Que no sabe perder Y en cuanto ve Que no está ganando Pues Eso Pasa lo que pasa O sea Hay gente Sí que no sabe perder No sé Me he quedado un poco Porque no sé Porque no sé lo que he dicho A ver Os voy a explicar la situación Yo quería decir Que hay gente Que no sabe perder Y en cuanto ve que no gana Pues se marcha ¿Vale? Y nos deja ahí un poco Es que la frase que quería decir No suena muy bonita Pero que nos deja plantados Digamos De alguna manera Vale Pues esto ha ocurrido ya Cuatro veces ¿Vale? Porque Hemos jugado la partida Que habéis visto La bestia se ha abandonado Pero es que luego Ha empezado una partida La bestia se ha ido Ha empezado otra partida La bestia se ha ido Ha empezado una tercera partida La bestia se ha ido Y esta es la cuarta Que vamos a intentar jugar Que espero que ya lo consigamos De una vez por todas Porque la gente Estaba desesperada O sea No solo yo Sino la gente Que está dentro Estaba leyendo los Vale Aquí no es Estaba leyendo El chat Y todo el rato Pero ya dejen jugar Y sí O sea La cuestión aquí Un poco es Si No quieres jugar Fli de fácil No entres Pero Dios mío Si vas a empezar A jugar Y te vas a marchar Y vas a dejar La partida Colgadísima Pues Pues no Por Dios Es que nos ha pasado Tres veces seguidas Y cuatro Si cuentas Que la bestia Se marchó Exagerado O sea Esto acaba de resultar Bastante Exagerado La acaba de cruzar Una por delante Y aún así Ha venido a por mí En fin Con la gente Mala suerte Mala suerte también De encontrármelo Pero bueno Me gustaría saber Quién es la bestia Porque con el nombre De arriba La verdad Que no tengo ni idea Vale Nivel 19 Aparentemente Yo voy a decir A ver si consiguen Llegar a salvar Que estaban ahí Tardando un poquito Y bueno Ahora tienen un largo camino Hasta llegar a mí Eso es lo preocupante Y no sé si le acaba De dar a alguien En la puerta esa No estoy segura Pero ojalá Que algún compañero Si le dio a alguien En la puerta misma Ojalá que algún compañero Llegue Y consiga salvarme Porque si no vaya F O sea Cuatro partidas Intentando jugar No hay manera Y de repente Ya muero de primeras Por la bestia No por favor Hoy no es mi día Me estoy dando cuenta De que hoy no es mi día Y ya estoy empezando A mosquearme un poco Con la situación Es decir Quiero jugar No sé Digo ¿Qué broma es esta? ¿Pero qué está pasando aquí? No sé Yo intento salir volando Así un poco No ha funcionado demasiado Oh Lo suyo sería Que hubiese habido Alguien aquí No Pero que no Le pille la bestia Por el camino A mí tú no me digas Que esta bestia Es nivel 19 Porque huele raro O sea Una bestia Nivel 19 No sé yo Hasta qué punto Pero cierren la puerta Dios mío Ay por favor No Pues ya le dio Al otro También Creo que esto Va a salir Muy mal ¿Vale? No tiene pinta De Que logremos Hacer demasiado Pero bueno Vamos a intentarlo Nunca se sabe No sé Intuyó que Ah no Iba a decir Le llevará Para aquel lado Pensaba que le iba a llevar Más para allá Igual vamos a venir Por aquí Porque está yendo Todo el rato Por aquel lado A sabiendas De que andamos Por allí ¿No? Entonces bueno Vamos a dar un poquito Toda la vuelta Aunque resulte Más tedioso Pero me aseguro De que no me pille O eso Quiero creer No Sigue por aquí ¿Qué me estás contando? Vale Alguien la ha salvado ¿No? Vale No sé en qué momento Ha pasado eso Ni qué ha sucedido Pero Veamos si podemos Hacer algo por fin Eh Aquí teníamos Un ordenador Sí Vale Igual este creo que No era en el que Estábamos antes Creo que Era otro Y estoy intentando Recalcular Acordarme De dónde era Y no consigo Dar con él Vale Por lo menos Dos ordenadores Que están hackeados No sé si era por ahí Pero estaba escuchando A la vez Y me he puesto Un poco nerviosa Y me he venido Para el centro Cosa que a lo mejor No debería Pero bueno Eh No hay ordenador aquí Vale No Es que de verdad No me ha visto Juraría que no me ha visto O sea Más suerte imposible Acabo de tener Yo ahora mismo No sé si sigue viniendo Detrás mía Pero bueno Eh Esta sala No tiene nada Esta tampoco No sé Dónde está la sala A la que quiero ir Esta Sí Era la que estaba buscando Si no llega a ser Porque he escuchado Eh A esta persona Teclear Quizás Quizás No lo hubiese Conseguido O sea A lo mejor Hubiese entrado Pero Tenía como Un poco claro Que esta no era No sé por qué Me he desubicado Por un momento Vale Si por aquí No viene nadie Es porque No hay ¿Y dónde puede estar? En la sala de luces A lo mejor El que queda ¿O dónde? La gente empieza a seguirme A veces De la nada Un poco Ay no 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 Hombre No me sigáis Socorro Vale La bestia venía Nada Aquí nada Estoy escuchando La bestia Sobre todo Lo que estoy Intentando Es no alejarme Mucho Para poder salvar Al compañero Que si pensaba Que había capturado Ahora no sé Cómo llegar hasta allí Sin toparme Con la bestia Es lo malo Vale 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 Si estoy Si estoy Corre Corre Pégate 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 Bien ahí Nos vamos por aquí Por Dios Espero que consiga salvarse Y ahora Vamos a meternos Por aquí Y nos vamos a ir Hasta la otra punta O no sé Por aquí por ejemplo Pero para alejarnos Creo que sé Donde puede estar El ordenador que queda Que bueno Tiene que quedar dos Pero creo que uno Lo sé Y es A través de esta puerta Aquí Vale Si sabía Si sabía Menos mal Ay no Bueno Aquí el suelo Se nos pone azul Moqueta Preciosa La verdad Venga Corre 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 Y ahora tenemos que No sé Elegir una buena salida ¿Cuál? No tengo ni idea No sé a cuál Deberíamos ir La verdad Estoy un poco Bueno Aquí tenemos Por lo menos La suerte De tener esta ventana Super cerca Vale Me da igual Estamos por irnos En realidad Así que no me importa Habemos dos aquí Ya para salvarnos Podría haber venido La otra persona También Que no sé Que ha hecho Y yo la verdad Es que ahora mismo No cuadro Donde puede estar El ordenador extra Así que no quiero Alejarme Demasiado Solo me gustaría Salir de aquí No te lo creo No te lo puedo creer Lo peor Es que no veamos Es lo chungo En todo esto Vale, vale, vale Salgamos Por Dios Vayámonos de aquí No sé si esta es La sala de luces Ay Dios mío Vale, vale Cuidado Que la bestia está Para allá Viene de vuelta Viene de vuelta A ver Vale, perfecto No, 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 no Ay Dios mío Por favor No vengas aquí Vale Fuf Hazlo Que ha sido ese Encima me he equivocado De baño No No Me he equivocado De baño Es terrible Es terrible Lo que me está pasando Voy para esta sala No sé No veo nada Estoy nerviosa Hola, ¿qué tal? Ya somos tres Nos falta una ¿Quién nos queda? Vale Pues ya está Podemos marcharnos Madre mía Lo que ha sido esto Oye Por un momento Pensaba que No Sobre todo Al principio Al principio O sea Hemos tenido un problema Con la bestia De captura, captura, captura Captura Que digo Ya está Nos mata A todos Pero hemos tenido La suerte De que los compañeros Han reaccionado rápido Y hemos conseguido Trabajar bien en equipo Y al final No ha salido tan mal Pero bueno Difícil ha sido un rato Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós